Yo pertenezco al grupo de cicloturismo San Carlos que está formado hace aproximadamente un año por invitaciones de otros equipos fuimos conociendo lugares en la zona y en otras provincias y bueno, entre ellos a Horacio que es del grupo de Santo Tomé de Siempre en Bicicleta que ahora digamos que somos anfitriones porque el que organizan esta oportunidad es él y va a venir con toda gente de aquella zona para llegar a San Carlos y conocer lo que se hace en San Carlos obviamente en bicicleta, ¿no es cierto? la idea es venir y volver en bicicleta ¿Cómo nace esta iniciativa de poder agruparse con otras personas con otros ciclistas de localidades vecinas, por ejemplo? Bueno, la idea no es nada nuevo se hacen muchas reuniones, se hacen en todos lados y donde yo he ido siempre me llevo mi kit de botiquín y siempre hay alguna caída, algún cansado así que siempre atendiéndolo y bueno, una vez que paramos que siempre hay algún festejo, algunos saludos empezaron, eh, vamos a ir a San Carlos la cristalería, la cervecería y bueno, ya vamos a ir, ya vamos a ir así que bueno, empecé a buscar en el almanaque algún día que sea libre y pegamos justo el día de la soberanía así que bueno, pedaleada a día de la soberanía a San Carlos 50 kilómetros de ida, 50 de vuelta y bueno, todos se fueron sumando los distintos grupos y bueno, tuve que contactar con el anfitrión de San Carlos a ver quién es sí, Corgo, vení para acá querido vamos a hacer algo, a ver le pareció buena la idea y bueno, todos se fueron sumando es más, hasta se me fue de las manos un poco porque la idea era Paraná, digamos gente de Paraná, gente de Santa Fe, Santo Tomé San Carlos ya se sumó Fran, se fueron sumando el chico de Esperanza capaz que venga un grupo de Galvez y se me fue de las manos realmente yo contaba con 50 personas se me fueron a las ciento y pico de personas que ahora se restó un poco el número porque está la carrera de la doble San Carlos este fin de semana y bueno, se restaron un poco los números pero se me fue mucho de las manos algo grande realmente se me fue digamos, ¿se hace un circuito en esta cuestión que tiene que ver de visitar las fábricas visitar diferentes lugares de la localidad? bueno, en esta oportunidad dado que es domingo obviamente las fábricas están todas cerradas entonces la idea fue visitar el museo y el centro de exposición y venta como para que ellos vean digamos, en forma reducida como se hacen todas las cosas que se hacen en San Carlos en otra oportunidad porque hay mucha gente que quiere conocer cómo se fabrica en la cristalería todo el trabajo de la cristalería de Campana en otra oportunidad vamos a ver si lo hacemos y podemos mostrarles dentro de la fábrica cómo se fabrican las cosas ¿es fácil conformar el grupo? ¿qué es lo que experimenta? ¿qué es en el intercambio? digamos, ¿qué se hacen de la experiencia posterior? ¿qué es lo que dicen? ¿qué es lo que más les gusta? bueno, convengamos que este grupo se armó casi accidentalmente porque un grupo de muchachos que vamos a un gimnasio de amigos con la idea del profe le agregamos a la rutina de la semana la pedaleada de los días sábados obviamente empezamos entre 4 o 5 después fuimos 10 y después alguien tiró la idea por medio de redes sociales a conformar el grupo y se fue sumando hoy somos 70 o 80 integrantes que vamos participando de este tipo de eventos como dijo Horacio en otras localidades conociendo su cultura su costumbre y en otras provincias donde el relieve del terreno es otro y se disfruta mucho más como en Córdoba o en la zona de Entre Ríos pero siempre conociendo gente y a su vez participando de distintos tipos de eventos estamos hablando que el grupo lo conforman mujeres y varones o solamente varones? no, mujeres y varones en el caso mío o sea, del grupo que yo pertenezco que siempre en bicicleta son los chicos de Santo Tomé lo único que hago yo es cruzarme el charco porque estoy en Santa Fe pero se suman varios y son varones y mujeres y hasta chicos tenemos una mamá Jacqueline que lo lleva al más chico de ella a tía Hito lo lleva en la bici o sea que también todas las edades pueden participar es un grupo familiar digamos cualquiera puede venir y pedalear como mínimo se piden cosas básicas una bicicleta que sea tipo mountain bike no playera y las reglas de seguridad o sea un chaleco reflectivo unas linternas para alumbrar la bici casco obviamente guantes y algo de lente para protegerse la cara principalmente bueno vamos a reiterar esta convocatoria para este fin de semana esta es la primera experiencia en nuestra localidad pero seguramente en algún tiempo no muy lejano se sumarán más ciclistas ¿no? sí esperemos que sí entonces la convocatoria es el grupo de cicloturismo de San Carlos se va a congregar como hacemos siempre en la ex SL de San Carlos en la estación de servicio y vamos a salir el grupo al encuentro de ellos y la idea es encontrarnos con ellos en FRAM para volver con ellos y bueno para que recorran acá así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que quieran participar que tengan una bicicleta en condiciones para hacer el recorrido desde San Carlos a FRAM y encontrar el grupo grande que viene de ellos para volver hasta San Carlos ¿en qué horario van a estar en San Carlos? porque por ahí la gente el vecino los quiere ver pasar y yo estimo que si no pasa nada a las 12 estaríamos acá sí a las 12 en mediodía estaríamos en San Carlos